¡Feliz día! ¡Feliz vida! ¡Feliz amanecer! Bienvenidos a tu magazine espiritual. Como siempre, con buena actitud, arrancando la mañana. Y es que definitivamente es tan importante ese primer pie, esa primera sonrisa, el primer agradecimiento del día. Hoy quiero darles las gracias a todos por cada uno de los mensajes, por el apoyo, por las muestras de amor y por la receptividad todos los días en el horóscopo, en los rituales y en las entrevistas. Gracias, gracias, gracias. Hoy es el día del homeópata y voy a tener como invitada a la doctora Astrid Ochoa, que nos va a hablar de cómo sirve, cómo funciona la homeopatía para los procesos de sanación, para las dolencias cuando el sistema inmune no está en su mejor momento y en qué está basada justamente la homeopatía. Felicidades a todos los homeópatas en su día. Además, en la rueda zodiacal te voy a estar hablando justamente de los centros energéticos o chakras que pueden estar dándote algún mensaje en tu vida. Recuerda que a través de los chakras manejamos algo físico, algo emocional y algo vibracional. Y según la rueda zodiacal vamos a ver cuáles son esos puntos que puedes tener un poco más sensibles. A través de la vibración de hoy, que es la vibración del número 3 y el color violeta, es un buen momento para tener conciencia de qué está pasando en nosotros. Haz la pregunta en este instante, hazte la pregunta, ¿cómo está mi cuerpo? ¿Me duele alguna zona de mi cuerpo? ¿Qué me está advirtiendo esa zona de lo que está pasando en esa segunda parte que son las emociones? ¿Cómo están mis emociones? Tengo miedo, estoy en estos momentos ansioso, estoy triste, me siento desmotivado. ¿Qué está pasando allí? ¿Y cómo está esa parte energética? ¿Te sientes pesado? ¿Estás desconectado con la espiritualidad? Hay en estos momentos un gran nivel de conciencia en esos tres cuerpos y el color morado o el color violeta se trabaja la llama violeta justamente para que ese rayo transmute, limpie, transforme cualquier energía en esos tres cuerpos, en el cuerpo físico, emocional y vibracional. Cada vez que puedas, si tú quieres en tu ducha, siente como esa agua va bañándote en un rayo violeta que comienza a transmutar y a limpiar. Hoy mismo puedes hacerlo. Incluso ese ejercicio conectándolo a diario te va a ayudar a que te sientas mucho mejor al inicio del día y sobre todo si te bañas antes de dormir, haciendo esa transmutación es perfecto como para resetear los bloqueos. Entonces, ¿qué puedes hacer? Visualiza en estos momentos ese rayo violeta entrando desde la coronilla hasta los pies. Respira y repite. Transmuto y libero cualquier energía discordante en mí. Transmuto y libero cualquier energía discordante en mí. Así arrancamos nuestro magasín espiritual preparados para esta rueda que viene con los centros energéticos y cuáles son los mensajes para ti. Cumpleañero del día, felicidades, bendiciones y muchísima luz para ti. Si hoy estás de cumpleaños, esta carta me dicen que es necesario que tomes las riendas de tu vida, que ya no dejes esas decisiones importantes en manos de los demás. Esta carta, así como un cuchillo que libra, corta y libera, te va a llevar justamente a deshacerte de lo que ya no está vibrando contigo. Sobre todo en las situaciones amorosas. Para ti, si eres el cumpleañero del día, es sumamente importante que cuides el centro energético número uno o el chakra uno. Eso sobre todo si no te sientes estable en temas con la pasión, en temas en el avance de una relación o en situaciones que te mantengan con los pies en el aire, sobre todo si se trata de tu casa. Utiliza todo este tiempo en esta nueva vuelta al sol hasta tu próximo cumpleaños algún cristal rojo. Eso te va a dar la vitalidad, la pasión, la alegría a través de las emociones y las conexiones con la vida. Un cristal rojo, como por ejemplo un jaspe, va a ser necesario para ti si eres el cumpleañero del día. De forma de que limpies, cortes, selles y liberes, enciendes una velita roja, le dices adiós a lo que no quieres y verás que hay una reconexión con la vida. Felicidades y bendiciones. Signos del elemento fuego, Aries, Leo y Sagitario. Aries, si eres del signo de Aries, me dicen que en estos momentos estás tratando de trabajar algo muy importante, que es el amor propio. Los temas del amor, pero cómo me veo, cómo estoy conectado conmigo mismo, cómo percibo una parte de mí que de alguna forma la tenía descuidada, te pueden estar haciendo algún movimiento importante. Y aquí hay dos centros energéticos que debes trabajar. El centro energético número uno, que está relacionado con la columna, las articulaciones, y el número cuatro, que es el pecho, las heridas y lo que están guardados del corazón. Si eres del signo de Aries, la pregunta aquí es que no has podido olvidar o que está en estos momentos pasándote por tu mente que te hace de alguna manera arrepentirte, porque lo hice, porque no lo hice, porque no reaccioné de tal o cual manera. Eso te puede estar causando muchísima rigidez en el cuerpo. Así que si en los próximos días puedes, pasa una velita verde por todo el cuerpo, drena toda esa rabia, todo ese tema de falta de amor o de falta de mérito, y la enciendes para que termines de quemar esa energía. Leo, nuestros amigos de Leo se pueden sentir el día de hoy con la cabeza así de grande y un poco nervioso, como de alguna forma enredados con un cambio de horario o un cambio de rutina o algo completamente distinto, fuera de la dinámica a lo que estás normalmente acostumbrado. Fíjate que el centro energético que hay que cuidar un poco más, si eres del signo de Leo, es el centro energético número 6. Dolores de cabeza, molestias en la vista y todo me lleva a decir que estás extremadamente saturado. Para ustedes, nuestros amigos de Leo, hay que hacer una limpieza inmediata de las creencias limitantes de todo lo que está allí guardado en el disco duro, en la parte consciente y subconsciente. Para nuestros amigos del signo de Leo, fíjense que cuando empiezan a hacerse algunos bañitos, y en este caso les recomiendo algunas hierbas, como por ejemplo, en este instante albahaca o eucalipto, están perfectos. Verán ideas, florecimientos, creatividad y como que si de repente se encendiera una luz encima de ustedes que les da así como wow, ese momento de gracia. El centro energético número 6, cuando está tan saturado, hay que limpiarlo para evitar sobre todo esas migrañas o esos problemas para dormir. Sagitario. Los sagitarianos en este momento están entre la espada y la pared. Hacer lo que les encanta, pero a la vez decir, pero es que eso no me alcanza para vivir. Pueden tener allí algún tipo de problema, justamente con los líquidos del cuerpo. Y el centro energético número 2 es el que más se afecta. Cuando el centro energético número 2, que está en la pelvis, se afecta, estoy entre la espada y la pared, no sé si echo hacia adelante, hacia atrás. Siento esos caminos como un poco bloqueados con el tema de la prosperidad y la abundancia. Y aquí el corazón se pone también arrugadito porque me encanta, siento diversión, placer por lo que hago, pero el dinero no me está dando. Para poder tomar una decisión, te diría, espera por lo menos hasta el mes de mayo. ¿Por qué? Porque ya Mercurio va a comenzar a retrogradar y las cosas se ponen un poco más lenta. Entonces, a finales de mayo ya tú vas a tomar una buena decisión. Por otro lado, te diría que eso te hace sentirte también un poco desconectado dentro de la parte sensual o la parte de conexión con la pareja. Te recomiendo que agarres un poco de sal marina. Le puedes poner miel o esencia de mandarina o ambas si quieres, pidiendo conectar con el placer, con los caminos abiertos, con el dinero y con las buenas y nuevas decisiones. Signos del elemento tierra, Tauro, Virgo y Capricornio. Tauro, si eres del signo de Tauro, te puedes sentir todo, 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 todo en desconexión absoluta. Y allí el centro energético que hay que limpiar un poco más, que te lleva justamente a la conexión del universo, a la conexión del cielo, a la tierra, es el centro energético número 7, la coronilla. Desde allí está todo como desintegrado, el cuerpo físico por un lado, la mente por el otro, la parte energética por el otro y necesitas acoplarlo para poderte sentir cómodo y quizás no actuar de manera automática o no sentirte como un zombie, como sin ningún tipo de sentimiento. Para ti, si eres del signo de Tauro, hay que mover ya desde la coronilla hasta los pies, haciendo la reconexión del centro energético número 7 y ayudándote a que los pies se enraícen para que consigas tu nuevo destino, tu nuevo camino que viene hacia la época de tu cumpleaños en torno al dinero. ¿Qué puedes hacer? Agarra, sal marina, solo sal marina, sin nada, exfolias cada uno de los chakras 7, que es la coronilla 6, desde ahí hasta abajo hasta llegar hasta las plantas de los pies y enjuagas pidiendo que te muestren el camino a seguir. Virgo, si eres del signo de Virgo, en estos momentos me dicen que hay que limpiar mucho las zonas de las piernas porque puedes estar inflamado, las sientes pesadas y eso está relacionado con estos dos centros energéticos que veo un poco más movidos para ti si eres del signo de Virgo. El 1 y el 2, no avanzo, estoy estancado, estoy en cámara lenta, me siento pesado, si eres del signo de Virgo, exfolia todo el cuerpo, pero sobre todo de la cintura hacia abajo para que le puedas dar un poco más de velocidad a todos y cada uno de los proyectos profesionales y personales y no te sientas así como una tortuga paso a paso porque te estás desesperando. Esto no quiere decir, si eres del signo de Virgo, que no estés avanzando, lo que estás es muy atado al pasado y no terminas de avanzar hacia el futuro. Ya sabes, agarra un poco de sal marina con un poco de limón, exfolias todo el cuerpo, pero presta total atención de la cintura hacia abajo hasta la planta de los pies, pidiendo justamente un poco de rapidez y seguir avanzando. Capricornio, nuestros amigos de Capricornio en este movimiento completo deben depurar todo el cuerpo y con eso el centro energético número 4 que está ahí en tu pecho, su color conecta con el rayo verde. Te dicen, hay que limpiar la memoria celular de hongos, bacterias, parásitos y virus, pero sobre todo energéticos. Entonces para ti agarrar quizás unas hojas de romero, de albahaca frescas, restregarla por todo el cuerpo, desde las coronillas hasta los pies, va a ser sumamente importante, pidiendo sacar cualquier energía discordante o cualquier enfermedad que pueda estar allí o cualquier bloqueo que te esté fastidiando si eres del signo de Capricornio. Porque eso que hace que te tengas en estos momentos que estar bañando frecuentemente, porque todos los días te sientas pesado. Si eres del signo de Capricornio, el centro energético número 4 está tan saturado que hay que hacerle una limpieza. Con hierbas desde los pies hacia la cabeza y verás que desde el primer baño te vas a sentir mejor. Me voy un corte y de regreso signos del elemento aire y signos del elemento agua. Arroba losastrosbebe, arroba meredith976, arroba b plus piso bajo y nuestro canal de YouTube siempre activo con ustedes. Síganos en las redes, pueden ver las mejores entrevistas, los tips y sobre todo esas cosas que vienen a alimentar el alma a través del mundo espiritual. Signos del elemento aire, Géminis, Libra y Acuario. Géminis, para Géminis en estos momentos es tan importante limpiar el pensamiento, pero sobre todo a través de la conexión espiritual. Géminis, el centro energético número 7 está muy movido, pero lo mandan a trabajar con el rayo blanco. ¿Por qué? Porque tú estás en una disyuntiva entre lo que estoy sintiendo y lo que estoy viendo. Puedes estar como muy intuitivo con el sexto sentido a millón y estás aplicando esas deber para creer. Pero resulta que esa vocecita interior está mucho más desarrollada de lo normal y ese bloqueo o ese choque entre el pensamiento y el mundo espiritual, oye, te puede estar afectando un poco. ¿Sabes? En este centro energético número 7 es importantísimo trabajar la parte de la meditación y sobre todo la conexión con pensamientos, afirmaciones o decretos, por supuesto que en positivo, para que lo que comiences a ver tenga sentido y no te afecte tanto, porque te va en estos momentos a estar pasando que me quedo en el aire, pienso una cosa, pienso en la otra o me despierto frecuentemente. Fíjate que ese centro energético hay que depurarlo. ¿Cómo lo puedes hacer? Pon cristales morados, verdes o azules en la funda de tu almohada antes de dormir o incluso, si quieres, cuando estés ahí acostadito en tu cama un buen rato para que pueda depurar esa energía que puede estar así como fastidiándote un poco entre... ¿Será verdad o será mentira? Libra. Si eres del signo de Libra, la manera en la que te estás transformando en estos momentos es importantísima. Ya por fin sientes que puedes avanzar, que puedes lograr algo más y estás en un proceso de transformación, pero hay que limpiar un poco las energías para que todo te salga bien, porque de vez en cuando el pensamiento en esa transformación te va a hacer dudar. Por eso el centro energético que hay que estar limpiando es el centro energético número 6, que tiene que ver justamente en la manera en la que veo las cosas y la visión cristal. Cada vez que puedas, si eres del signo de Libra, repite, sí lo estoy logrando, lo estoy haciendo bien, estímulate a ti mismo porque las cosas están saliendo perfectas, pero resulta que de repente dices, como que no va a poder, hay una duda sobre tus capacidades y eso incluso te puede traer un poco de molestia con el tema de la vista, porque la visión cristal también se nubla y la visión cristal es eso que no vemos a nuestros ojos, pero que va más allá. Si eres del signo de Libra, cada vez que puedas, aquí lo importante es hacer afirmaciones, decretos y sobre todo, felicitarte y decirte a ti mismo con tu nombre, vas bien, lo estás logrando, de forma de que ya no hayan creencias limitantes, sino creencias que sean con expresiones positivas. Acuario. Acuario, en este momento el corazón está como un poquito arrugadito. Hay muchísimas dudas allí para los acuarianos y el centro energético o hay dos centros energéticos que se mueven, es el 4 y el 2. Realmente quiero algo dentro de todo ese movimiento de pareja, quiero en este momento tener algún tipo de conexión con alguien especial, qué quiero en mi vida, una relación formal o simplemente dejarlo hasta allí. Acuario puede pasar por momentos de mucho estrés o mucha tensión y eso puede hacer que la zona del colon, la parte de la pelvis le fastidie un poquito. ¿Qué puedes hacer? Agarra un limón, pícalo por la mitad, frótalo por todo el cuerpo, sobre todo con esa zona de la pelvis y enjuagas para que se limpien esas energías que te están haciendo sentir sumamente mal, sobre todo con las relaciones de pareja. Signos del elemento agua, cáncer, escorpio y piscis. Cáncer, si eres del signo de cáncer, cáncer te puedes sentir hoy al borde, te puedes sentir hoy como uno de esos días en el que quieres terminar con todo y salir corriendo. Es como quiero agarrar las maletas y escaparme. Pero bueno, como no, puedes tomar tu break, estar tranquilo en casa o tratar de dar un paso atrás en algunos problemas. Pero eso no te va a dar la solución por completo y vas a estar somatizando toda esa energía en ese punto débil que tú tienes, que es el centro energético número 3, a través del estómago. La parte digestiva, no puedo comer o las cosas me cayeron mal y es que básicamente no digiero estar en un lugar donde todo es caos. Debes transformar la manera en la que se hacen las cosas, en la que se toman las cosas. ¿Por qué? Porque no veo que haya algún cambio en los sitios o en las personas con las que estás, pero sí puede haber alguna transformación en la manera en la que tú percibes. ¿Qué puedes hacer frecuentemente? Agarro una esencia de naranja o baños con la rayadura de naranja desde la cabeza hasta los pies, pidiendo que se abran los caminos, que tengas prosperidad, abundancia, buena suerte, para que me subas la vibra y puedas de alguna manera también tener seguridad y confianza si eres del signo de cáncer. Escorpio, los escorpianos en estos tiempos van a sentir que por fin están dando un paso adelante para sentirse cómodo personalmente. En este centro energético número 1, que es a través de los pies, hay que hacerles algunos cariñitos a las pantorrillas, los tobillos, los pies, porque están sintiendo que están avanzando, pero con un poco de miedo. Y el centro energético número 1, dicen, ¿por qué le tienes miedo enfrentarte a las pasiones de tu vida? Hacer lo que te gusta a nivel profesional o conectarte en esa relación de pareja que a lo mejor era un romance y resulta que pasa algo más. Si eres del signo de escorpio, no tengas miedo, no estás dando un paso en falso, mira qué buenas estas cartas con la rueda de la fortuna, así que tan tranquilo como que afronta lo que estás viviendo, disfruta el instante y no te hagas tantas preguntas. Simplemente avanza y listo, porque las cosas salen bastante bien. Hace la fecha de tu cumpleaños, quizás tengas hasta un compromiso. Pisis. Si eres del signo de Pisis, nuestros amigos de Pisis pueden tener toda esta zona de la mandíbula, el bruxismo, los dientes también congestionados y mira cómo se ha activado este centro energético número 1 hoy y para Pisis también. La mandíbula, la boca, la garganta, cuando aprieto los dientes porque tengo miedo, porque hay tensión, porque de alguna manera las cosas como que me dan pánico, ¿no? Estoy estresado. No te preocupes si eres del signo de Pisis. Mira qué buenas cartas salen. Salen las cartas de la prosperidad, de la abundancia, de la buena suerte. Me encantan estas cartas para Pisis y sobre todo de las felicitaciones cuando te dan una palmada y te dicen salió excelente, todo está perfecto. Si estás esperando un contrato, un aumento, una bonificación o algo que te llegue en estos tiempos para que estés aprobado, yo creo que como que es mejor soltar un poco los dientes y tratar en lo posible de decir este es mi momento. Límpiate frecuentemente con bañitos de canela o quema un palito de canela y lo pasas por todo tu cuerpo pidiendo que llegue en esos momentos de más abundancia y prosperidad. Me voy un corte y de regreso hoy día del homeópata. Tengo el placer de estar muy bien acompañada en el estudio por la doctora Astrid Ochoa que nos va a hablar de cómo aplicar la homeopatía para nuestra sanación. Hoy es el día del homeópata y tengo el placer de estar muy bien acompañada de la doctora Astrid Ochoa, amiga de la casa. Además, yo creo que no solamente por los conocimientos médicos, sino todo lo que aporta justamente a la sanación y al crecimiento del ser. Bienvenida, doctora. Me encanta que esté aquí, no solamente por la trayectoria, por la amistad, por las lecturas, por los textos, sino por los que nos regalas a diario a través de las redes y de todas esas palabras para comenzar a sanar de adentro hacia afuera. Un placer tenerla aquí en el programa. Honrada, honrada con esta invitación. Para mí es un honor estar aquí. Hoy es el día del homeópata. ¿Qué es la homeopatía? ¿Desde dónde podemos trabajar con ella? ¿Por qué se trabaja con homeopatía? Y ese ABC que nos pueda brindar desde su sabiduría y trayectoria, además, ¿no? Bueno, hablar de homeopatía es hablar de la historia de la medicina. Y bueno, lo primero que uno hace, digamos, como médico, cuando un paciente quiere saber de qué se trata, es hacer como ese análisis estimológico. Entender que la palabra tiene un origen griego, homo e ois, que significa semejante. Y cuando hablamos de homeopatía es que nosotros estamos sencillamente trabajando la patología con lo semejante. Y aparece la primera ley, que es la ley que se habla de similia similibus curentur. Significa curar con lo semejante. ¿Y por qué es importante saber esto? Porque a diferencia de la alopatía, como todos nosotros como médicos nos graduamos, lo que se va a curar es el paciente prácticamente con la misma sintomatología que él viene presentando. Entonces, esta es la palabra o ley fundamental. Eso para nosotros los homeópatas es fundamental. Pero ya ahora incluso nosotros ya no nos ponemos etiquetas, es decir, somos homeópatas. Somos médicos integrativos que no podemos dejar de un lado el conocimiento histórico de lo que hizo Samuel Hahnemann, que nace en 1755 en Alemania y nos da un gran aporte. Él se da cuenta para su época que algo estaba fallando. Él se quejaba y decía, ¿cómo puedo yo seguir con esto que siento que estoy matando a mis pacientes? Él veía que no presentaba las mejorías con los remedios que estaban a disposición en ese momento. No por casualidad, él se casa con la hija de un boticario. Y digo esto porque todo obra para bien. Y precisamente, él tiene la oportunidad en esa botica de empezar a hacer experimentos. Pero los experimentos no los hacen animales, no los hacen seres humanos, lo hacen sí mismos. Y ahí comienza la primera semilla. Él comienza a probar la quina en concentraciones muy bajas y empieza a experimentar en sí esa fiebre, esa sintomatología propia de un paludismo. Entonces, él dice, aquí está la clave. Aquí comienzan a hacer la medicina natural. Y él viene siendo un ser, como diría yo, un pionero. Porque él cambia o revoluciona lo que hasta ese momento se venía haciendo. Entonces, hay varias cosas que hay que reconocerle. El hecho de que él investiga y investiga en sí mismo y empieza a darse cuenta lo fundamental que es la dosis de un remedio. Y entonces viene una parte también que es muy interesante. Cuando hablamos de lo que vendrían siendo leyes de la homeopatía. Qué interesante. Sí, porque él se da cuenta de que no solamente es curar con lo similar, sino que se habla de la dosis mínima. Hay una ley que se llama Leer de Archul. Y esta ley habla de la importancia de lo que viene siendo la dosis de un medicamento. Porque según esta concentración se va a generar un estímulo en ese cuerpo humano, en esa célula. Entonces habla de que cuando damos un estímulo que sencillamente es muy bajo, logramos generar una actividad o estimular la energía vital en ese individuo. Y esa palabra clave, energía vital, prácticamente es lo que nosotros seguimos o continuamos viendo de esa investigación que él hace. Cuando el estímulo en cambio es un estímulo, digamos que es moderado, se activa. Cuando en cambio lo que se está produciendo como estímulo es muy grande, él se puede sencillamente inhibir. Y cuando el estímulo es demasiado grande con la droga, él se anula. Y desen cuenta que lo que les estoy diciendo hoy, lo seguimos viendo en la práctica. Lo que él no sabía es que 100 años después, aparte de todo lo que hizo Constantine Herring, que ya hablaremos un poco más adelante de esa historia, él todavía está vigente. Porque hubieron otros hombres importantes, de los cuales hablaremos en breves minutos, que logran captar ese mensaje de esa época, pero lo adaptan a nuestros tiempos. Porque lo interesante es entender que esto, que viene siendo la semilla, sirve como inicio para seguir creciendo en conocimiento y investigaciones, para hablar hoy en día en las revistas médicas de lo que es una low dose, una baja dosis. O ver en las universidades importantes del mundo, como es la Universidad de Milano y que tuve la oportunidad de constatar con mis propios ojos, de ver centros de investigación que hablan cómo las bajas dosis de un producto puede generar cambios importantes en la biología humana. En la biología. ¿Eso aplica para cualquier sintomatología, para cualquier enfermedad, inflamación, infección, bacterias? ¿Aplica para todo lo que puede estar pasando en el cuerpo? Bueno, aplica para todo Meredith, pero lo importante es entender en qué momento vamos a tomar a ese paciente, no a la enfermedad. Porque él habla del paciente, él habla del ser humano. Dice, nosotros no somos enfermedades, somos personas que enfermamos. Pero enfermamos porque hay algo que estamos realizando mal. Entonces, cuando tú comenzaste el programa dijiste de adentro hacia afuera. Y esa es una de las palabras fundamentales que se entendió. En su época, él fue muy perseguido porque él, vamos a decirlo así, rompió los paradigmas. Y todo el que rompe un paradigma, incluso actualmente, es visto mal. Es como que si yo nunca he recibido de repente la visita de un visitador médico, porque piensan que nosotros no usamos medicamentos, más alejado de la realidad. Nosotros no podemos olvidar todo el conocimiento alopático. Pero, ¿qué hizo Constantín Herring en su época? A él lo mandan de la sociedad médica para irle a buscar a él los defectos. Para decir, búscale dónde le está fallando. Para poder, como quien dice, execrarlo, criticarlo y sacarlo de lo que es la sociedad médica. Resulta que Constantín Herring, viendo cómo este hombre curaba y curaba gente que ya venía de otros lugares y no lograba sanar, resulta que se volvió su discípulo. Resulta que él no pudo llevar ningún informe para hablar mal de él. Claro. ¿Y qué ocurrió? Herring después, desde Alemania, se va a los Estados Unidos. Y eres el padre de la homeopatía en los Estados Unidos. Y a finales de 1800, después que incluso muere Hahnemann, ustedes van a ver, si leen la historia, cómo fue la época florida de la homeopatía. 600, 700, 500 médicos que estaban preparados con todo ese conocimiento. Pero, ¿qué ocurrió? Y eso es otra parte interesante que se las voy a decir brevemente. ¿Por qué la homeopatía de repente fue relegada y fue mal vista? Porque resulta que un gran inversor multimillonario con intereses económicos dice, ¿por qué esto que se está vendiendo de esta manera no lo hacemos de una manera industrial a través de la petroquímica, de la química, del laboratorio? Y generamos moléculas de una manera, sencillamente, que nosotros sean sintéticas y podamos generar esa misma sustancia. Y resulta que para grandes cantidades, para que se someta esto a la investigación, empiezan a hacer investigaciones, lo que se llamó el informe Fleschner. Y con ese informe, empiezan a ir a todos los colegios médicos de todas las partes, a las universidades. Y dicen, si usted es homeópata, si tiene esta formación, es como que no le vamos a poder dar esta contribución. Y empiezan ya a hacer así una diferencia. Las universidades no les interesaba dejar de recibir esos ingresos para las investigaciones. Pero las investigaciones se ponen del lado exclusivamente de ver cómo podían sintetizar los fármacos. Los fármacos son maravillosos. Y nadie nos va a quitar de la cabeza cómo un antibiótico puede generar una mejoría en casos que están muy, muy graves o donde el enfermo no tiene el sistema inmunológico apropiado. Por supuesto. O sea, que se pueden trabajar de alguna manera y se pueden integrar las dos ramas. Puedes seguir, obviamente, tomando tus medicinas y trabajar en equilibrio con la homeopatía. Y de eso se trata, yo creo que parte de la medicina integrativa, ¿cierto? Has dado el punto más importante y es interesante que tú lo digas así. Cuando el paciente me dice, es que yo le dije a mi otro médico que fui a consultar un médico homeópata. Y yo por dentro me sonrío porque digo, bueno, que nos etiqueten de una manera o de otra no importa. Lo importante aquí es entender que no somos médicos puramente homeópatas o médicos de terapia neural o médicos de acupuntura. O médicos exclusivamente con una etiqueta de un sistema, un gastroenterólogo, un neumonólogo. Yo diría que el internista es el médico más integrativo que yo considero en el mundo. Y es lo que nosotros hacemos, integrar el conocimiento de lo que viene siendo lo convencional en medicina con lo homeopático. Y por eso nace la homotoxicología, un puente entre los dos mundos. Porque decir alternativo es, no voy a usar todo esto que sería pecado. Porque cómo vas a dejar de usar un conocimiento que tú tienes y lo integras de la mejor manera. Y ahí vienen otros grandes conceptos que descubre Hahnemann. Tú me dirás si yo puedo profundizar en este tema de hablar del terreno. Claro, si podemos, pero nos tenemos que ir a un corte y le quiero dejar justamente una pregunta en el aire. Entendiendo la homeopatía como parte de esa medicina integrativa, nosotros estamos de alguna manera diciendo, tengo un dolor de cabeza frecuente, tengo una gripe frecuente, es que mi sistema inmune está bajo porque me enfermo cada rato. Y brevemente antes de irnos al corte, ¿sirve la homeopatía para cualquier persona, para cualquier edad, para una persona de la tercera edad, para un niño, para una mujer embarazada? ¿Sirve eso? Y en el siguiente espacio nos deja justamente ese conocimiento de los pasos. ¿Sirve para todos, doctora? Sirve para todos, para todas las edades. Diferente de decir para todas las circunstancias. Eso es otra cosa, eso lo vamos a ver más adelante. Me voy un corte y de regreso seguimos hablando de homeopatía con la doctora Astrid Ochoa y ahondando un poco más de dónde viene todo lo que lleva hasta este instante el estudio y la integración incluso con otras formas de sanar. Ya volvemos con más de tu magazine espiritual. De regreso en tu magazine espiritual hablando con la doctora Astrid Ochoa y justamente le preguntaba y ya me dio la respuesta que sí, pero quisiera ahondar más en ese tema antes de que nos explique justamente esos pasos tan importantes de los que nos estaba hablando anteriormente. ¿Cualquier persona, edad, género puede utilizar la homeopatía? Me contestó que sí, pero no en todas las situaciones allí. Yo quisiera saber la diferencia. Porque fíjate, nosotros en la experiencia entendemos que si una persona viene a hacer prevención, significa hay algo que no está funcionando bien en mi cuerpo, lo que tú decías, gripes a repetición, dolores de cabeza, intolerancia de algún tipo de alimentación y ahí tú dices, el paciente está eligiendo. El paciente quiere en este momento retomar las riendas de su vida y la homeopatía, vamos a decirlo así, desde la más básica a la más avanzada, y eso se lo voy a comentar ahorita, le va a ser útil. Pero también puede ser la madre que está un poco preocupada porque su niño pequeño está haciendo alergias y entonces en ese caso también es muy útil. Pero que es importante entender, que nosotros con la homeopatía en una emergencia no vamos a poder obtener una respuesta tan rápida. Porque es un medicamento o la indicación siempre va al terreno, lo que llamaba Honeyman el terreno. Y quiero recalcar ese concepto de terreno para desarrollárselos en breve. Ese nombre, ese concepto ha evolucionado en el tiempo. Entonces date cuenta, niños, jóvenes, adultos, todas las edades, ancianitos que tienen enfermedades crónicas y que también tienen ese terreno saturado, esa matriz extracelular, también son propensos a tener muy buenos resultados con este tipo de abordaje. Pero lo que tenemos que entender es que ante una emergencia no podemos nosotros, ante un infarto, ante una situación donde hay una fractura, donde se amerita el abordaje de la cirugía, de exámenes para clínicos de avanzada, de hacer tomografías, resonancia, estudiar a un paciente con todo el laboratorio adecuado, entender si una hemoglobina glicosilada nos está hablando precisamente de cómo estar ese terreno. No podemos desperdiciar toda esa información. Y esa es la maravilla y los avances de la ciencia, hasta entender incluso de que el genoma humano nos está ayudando muchísimo a entender qué es lo que está ocurriendo en un proceso degenerativo como el cáncer. Entonces todo eso es importante, pero vamos a ese concepto de terreno. Él hablaba de que era importante trabajar con dosis mínimas para poder entrar, o medicamentos, al terreno que tenía ese paciente, que se entiende como terreno. Es lo que nosotros en el tiempo vimos como Pischinger, otro investigador de la Universidad de Viena, se bautiza como espacio de Pischinger. Y es lo que hemos entendido en el tiempo que es la matriz extracelular. Unas células que están nadando en un espacio que tendría que ser como una gelosa, fluido. Pero qué interesante tiene ese espacio. Todas las interconexiones, terminaciones nerviosas que vienen del cerebro, terminaciones que aparecen ahí para dar una información a lo que son los centros de las glándulas y que van a producir hormonas, los vasos, terminaciones de nervios. Y también, importantísimo, el colágeno, la elastina y todo el tejido de sostén. ¿Por qué es importante? Porque esa matriz es obicuitaria, está en todas partes y es como una sinaxis. ¿Qué significa esto? Que va a mandar una información. Si el terreno está sucio, tóxico, lleno de sustancias, como puede ser en un diabético, una cantidad importante de azúcar, ahí no se puede transmitir ninguna información. Eso está bloqueado. Tenemos una matriz que está en condensación. Por supuesto, la señal que se está enviando es, este terreno no está apto. Justamente ese es el terreno que hay que abonar, ¿no? Exacto, entonces ya Hahnemann entendía lo del terreno. Claro. Cambia a Pischinger, el espacio de Pischinger, actualmente en matriz extracelular. Se entiende que no hay compartimientos celulares, que la pared de la célula se intercambia. Entonces, ¿qué entendemos ahorita? Que es fundamental limpiarlo. Y él hablaba de que teníamos que hacer esa limpieza o desintoxicación, que más adelante, lo que viene siendo Hans-Henry Requebet, casi 100 años después, en 1932, él funda lo que viene siendo, o su sueño también, que es el laboratorio, donde él puede dar los pasos importantes como bioquímico, como médico, como farmacólogo, como toxicólogo e inmunólogo, el paso fundamental para entender que si no drenamos esa matriz, que si no la desintoxicamos, no se genera la biotransformación necesaria de esas toxinas. Entonces, sigue vigente la parte homeopática, pero con algo añadido. Él añade catalizadores, que vienen siendo prácticamente un conjunto de cofactores y enzimas, como decir, todo un ciclo de Krebs, para que ese individuo, donde queda el terreno bloqueado, pueda estimular otra vez esa energía que él llamaba vital, que para nosotros es prácticamente como, permíteme limpiar todo este cepte de la maleza, y ahora yo sí puedo caminar a través de él. Los nutrientes si van a entrar a la célula, el oxígeno si se va a poder intercambiar, y comienza ese paciente. Claro, me gusta mucho eso porque justamente lo que dice, comienza ese paciente a seguir drenando, a seguir depurando, para que tanto ese tratamiento como cualquier otro tratamiento haga efecto, ¿no? Lo entiendo así. Así es. Cuando el paciente logra pasar por el drenaje y por la desintoxicación, que viene siendo biotransformación, del órgano emuntorial, llámese hígado, riñón, colon, y los anexos pueden ser incluso el pulmón a través de esa tos, a través de ese aliento, ¿qué se logra ahí? Que tú ya empiezas a darle sustancias en bajas dosis y esas te van a responder. Si no limpiamos esa matriz, no se va a poder dar. Y se puede cumplir la ley de Herin, que fue lo que tú, digamos que hiciste ese inicio. Sigue el conocimiento. Pero resulta que él decía, todos los cambios y movilizaciones en el individuo se van a dar de dentro hacia afuera, de arriba hacia abajo, y en el orden inverso de su aparición. Y cuando nosotros decimos esto, ponemos el ejemplo, el paciente va a tener una serie de sintomatología cutánea, muscular, respiratoria y mental. ¿Y qué es lo que empezamos a ver? Que el paciente a la semana nos llega y esa fase triste, esos ojos como con una cortina, Meredith, que es el paciente que se siente mal. A la semana el paciente mentalmente ya hizo el primer cambio y te sonríe. Doctora, o sea, no es que se me han cambiado todos los síntomas, pero yo me empiezo a sentir bien. Se empiezo a sentir mejor. Y se habla de movilización o crisis curativa. En aquel entonces se hablaba de crisis curativa como algo que iba a ser como agravar el síntoma. Y decía, va por buen camino. Pero ¿qué es lo que se logra 100 años después? Con Requebet. Que se logren hacer no solamente medicamentos unitarios, sino más complejos. Y cuando tú logras esa complejidad, trabajamos en un concepto fundamental, que es una dosis va a trabajar la parte orgánica de la célula. Una dosis un poco moderada va a trabajar lo funcional en el individuo. Entonces es como que yo digo, mejoro la inflamación, modulo la inflamación, mejoro el movimiento, la articulación. Pero mentalmente le quito a ese individuo la irritabilidad, el cambio de humor. La emocionalidad, claro. Porque me duele todo. Entonces el paciente dice, es que me duele todo, me siento infeliz, el dolor no se me quita. Sí. Una pregunta que le hago. ¿Cuál es el proceso o el paso a paso para tomar la homeopatía como ese tratamiento diario? Por ejemplo, ¿cuántas veces me lo tengo que tomar? Entiendo que va a ser dependiendo de la sintomatología o del diagnóstico. ¿Por cuánto tiempo? En realidad esos globulitos, los cuentos de camino, si existen o no, no te lo puedes tomar recién cepillado los dientes. No puedes tomar esta medicina y ponerla al lado del celular. ¿Nos puedes dar un paseo por todas esas verdades o mitos y leyendas de la homeopatía? Acabas de hacer la pregunta englobada, tal vez más importante, de todos los pacientes. Todos los pacientes traen esas dudas. Sí. Entonces primero pasamos esta parte que tú estás comentando, acerca de cuántas veces lo va a tomar. Si un paciente tiene una indicación que se puede llamar de mantenimiento, va a tomarse como casi todos los medicamentos, tres veces al día. Es lo que usualmente hacemos. En ayunas preferiblemente, 20 minutos antes de un almuerzo y 20 minutos antes de la cena. ¿Por qué es importante el ayuno? Porque estamos trabajando con dosis ínfimas. Por lo tanto, la concentración de una alimentación puede afectar eso. La concentración de una pasta dental con flúor puede afectar esa absorción también. Entonces, ¿qué es interesante entender en todo esto? Que si el paciente en cambio está en una crisis de dolor, no es tres veces al día. Vamos a tener lo que se llama modo crisis y durante una hora vamos a dar la sustancia, ya sea en glóbuli o en gotas, que esa parte es muy importante, cada 15 minutos durante una hora. Y entonces, en un producto del tipo complejo, como pueden ser los homotoxicológicos, donde tenemos un producto que tiene la árnica, la mamelis, la caléndula, la belladona, la milenfiori, vamos a entender la camomila oficinales, que es importantísima en eso. Que cada uno de ellos tiene concentraciones para trabajar la parte orgánica de la inflamación, para modularla. La irritabilidad te la va a quitar la belladona, con ese tema de que es que tengo el humor negro, pero al mismo tiempo hay homeostasis, hay lo que se llama una disminución de la inflamación con los otros componentes. ¿Y qué es lo que entendimos aquí? Que esa complejidad que fue criticada por los homeópatas, que también eran muy rígidos, los unicistas, se rompió. Y los integrados, los que estamos ahorita, los integrativos, entendemos que debemos unir conocimiento y modernidad, porque el hombre antiguo no tenía la misma carga tóxica de aquellos tiempos. Estamos en una generación distinta, con una dinámica completamente distinta, la alimentación también varió y la manera de ver las cosas. Y yo creo que aquí, justamente, este tipo de medicina, siempre y cuando se lleve con un buen médico, un buen profesional como usted, es parte de esa evolución, ¿no? Del mismo ser humano, entender que somos más que tomarme simplemente una pastilla y decir, bueno, ya esto me pasó la inflamación. ¿Y qué hay detrás de eso? ¿Cómo vibra nuestro cuerpo? ¿Y qué estoy sintiendo en ese momento? Corresponsabilidad. El paciente se vuelve corresponsable, el paciente entiende que tiene que poner de su parte que la medicina es también el alimento. ¿Qué significa? Si la persona se toma los productos y no lo acompaña con la dieta apropiada, con la luz solar, con el ejercicio, con buenos hábitos de sueño, ese organismo no va a responder de la misma manera. Entonces, cambia el estilo de vida cuando hacemos un abordaje integrativo. Es fundamental que el paciente sea consciente. Y cuando te dice, pero esto es solamente por un mes, no, no. El tiempo de la duración del medicamento puede ser que sean seis semanas, que haya un cambio de repertorización, como se llamaba antiguamente, pero aquí lo importante es entender que esto es para toda la vida. No, y es importante entender que hay que ponerse justamente en la mano de médicos como usted. Rápidamente le doy las gracias, no solamente por esta entrevista, sino por los libros, por las consultas que nos has dado. Aquí en pantalla van a aparecer sus redes. Despídese, por favor, de su público. Bueno, muchísimas gracias a todos los telespectadores que han podido compartir con nosotros estos momentos. Mente abierta. No escuchar lo que la gente de repente no ha estudiado y profundizado. Este es un conocimiento ancestral que no podemos desperdiciar. Feliz día a los homeópatas. Así es. Gracias, 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 doctora Astrid Ochoa. Allí ven sus redes. Ustedes en casa recuerden equilibrio físico, mental y vibracional. Y también recuerden que eres un ser único, eres un ser de luz. Chao, chao. Chao, chao.